Hola de nuevo, amigos del canal. Hoy venimos a hablar del que está siendo uno de los eventos más importantes dentro del cine de superhéroes, evidentemente, ya que llevamos meses fraguando esta Liga de la Justicia, esta nueva Liga de la Justicia, la visión en el corte de Zack Snyder. Hemos visto la película, la hemos dejado reposar un poquito y ahora venimos a contaros qué nos ha parecido. ¿Realmente es una obra maestra del cine de superhéroes? Os lo contamos enseguida, como siempre, con Isan Valles y Daniel Ruiz en La Guardia del Titán. Antes de empezar, queremos dejar claro que no vamos a hablar de Zack Snyder, del movimiento, del barco, de la ola, del fandom, de los acólitos. De eso ya hemos hablado en directos anteriores, hemos hablado en vídeos anteriores. Nos vamos a ceñir a la película, al producto final, a esa visión de Zack Snyder, que ahora parece que a lo mejor no es tampoco la definitiva, pero que desde luego tiene alguna cosilla interesante, pero que no nos parece, Isan, lo podemos decir ya, spoiler del vídeo, que sea una obra maestra ni de lejos. No, de hecho, no nos parece ni una obra maestra ni algo absolutamente diferente a lo que ya vimos en 2016, porque la película del 2016, excepto por algunas cositas que a mí, algunas que no están ahora, me gustaban, ya comentaremos algunas de ellas, pues está prácticamente, integra la película metida en este pedazo de gigante enorme como es el Snyder Cut Justice League 4 Hora Paddy. Entonces, pues prácticamente vemos que es lo mismo, evidentemente están los mismos personajes, pero es que exactamente la historia es la misma. Es un Steppenwolf que llega a la Tierra en busca de tres cajas, porque si las junta y las une y hace la unidad, entonces se vuelve, bueno, pasan cosas, ¿no? No acabamos de entender la trama, a pesar de que te la cuentan con dos horas más, tampoco queda muy clara, porque además te ponen ahí la antivida y no sé qué historias, y la cosa queda un poquito complicada de entender, más allá de que es muy simple. Un señor malo que va por cosas y si las junta todas, gana, con lo cual hay que evitar que gane, porque los buenos son nosotros. Es muy sencillo, no hace falta más ni explicarlo 70 veces de maneras rocambolescas diferentes. Es algo muy sencillo. Es el bien contra el mal, pero aquí se viste todo de un tremendismo y de un dramatismo y de un ismo que hace que el resto de cosas, pues se les noten las costuras, en mi opinión. A priori, juntando las tres cajas, pues tendremos la llegada de Darkseid, del mar absoluto, del mal supremo. Vemos en todo momento un Steppenwolf súper arrepentido, súper acojonado ante Darkseid. Esto, evidentemente, lo podemos entender. Sí que creemos que el diseño de Steppenwolf ha dado un paso adelante, respecto al que vimos en el corte que apareció en cines. Pero bueno, es un villano, un villano random, un villano al uso. Y como dice Sarp, un recurso, como es necesario siempre o casi siempre en las películas de superhéroes, precisamente para instar a los héroes a plantar batalla y a verlos en acción, que es lo que queremos. Y aquí tenemos uno de los grandes problemas. El otro, seguramente, al menos para mí, es el ritmo. Tiene una falta de ritmo acuciante. En parte, porque le sobra metraje, pero de una manera descomunal. Y en parte, porque hay un abuso, no un uso, un abuso de la cámara lenta, de la cámara súper lenta, del formato videoclip con música incluida. Y sinceramente, y ante muchos comentarios que hemos leído, no es que se trate del estilo Snyder. El estilo Snyder ya hemos visto, ¿cuál es? Lo hemos visto en películas que nos encantan, como 300 o Watchmen. Una cosa es usar recursos y otra cosa es abusar de recursos. Y aquí se abusa hasta la náusea, se abusa casi casi hasta el absurdo, hasta el ridículo. Lo hace un esperpento. Ese es uno de los grandes problemas. Y el otro de los grandes problemas, que ya habíamos comentado y que seguimos comentando, habíamos comentado en otras películas de superhéroes dirigidas por Zack Snyder. Y aquí creo que se hace más flagrante todavía, Dan, es que están los personajes, pero no está la esencia de esos personajes. Tenemos a los personajes con sus nombres, con sus trajes, con sus poderes o no, pero en el fondo no son ellos. Y aquí quiero destacar, porque reconozco que me ha salido una sonrisa cuando lo he visto, una frase del propio Aquaman, después de la resurrección de Superman, que dice tiene su traje, no, perdón, parece él y tiene sus poderes, pero no es él. Y he pensado, efectivamente, ¿no? Esto es otro de los grandes problemas que le hemos visto también a la película. Esto se nos discute mucho porque en todo momento en la historia de los cómics, el señor Superman tiene 80 años, más de 80 años, no sé cuántos años tiene el señor Superman, de 1936, me parece que eso, incluso antes, pues evidentemente ha habido cómics de todo tipo y Superman ha tenido diferentes personalidades, pero todos más o menos conocemos la personalidad de Superman y todos más o menos conocemos la personalidad de Batman, ¿no? Que podrían ser los más diferentes entre sí, de los más famosetes de DC y superhéroes del mundo entero. Pero viendo la Justice League de Zack Snyder, reconoces a Superman, reconoces a Batman y reconoces a Aquaman porque no van en chándal, porque llevan el traje y porque de vez en cuando usan sus poderes, porque si se parecieran y fueran en chándal y todos llevaran el chándal del mismo equipo, no sabrías quién es quién, porque al final todos están muy enfadados, todos llevan tiempo sin hacer caca y todos tienen que tener esa cara de circunrespecto y ir a cámara lenta y estar muy cabreados con el mundo, todos, desde el primero al último. Diana Prince es exactamente igual que Aquaman, Aquaman es exactamente igual que Batman, Batman es exactamente igual que Cyborg y el único que se escapa un poquito, por suerte, que es el que le da un poquito de frescor a todos estos personajes, es Flash. Pero al final te encuentras que todo, Stephen Wolf tiene que estar enfadado porque es el malo, pero el resto, en fin, ahí están, enfadados todos. Y entonces, en mi opinión, se desdibuja totalmente lo que es cada uno de los personajes que además de tener un traje y unos poderes, que el traje cuando dicen hay que ponerse el traje, Cyborg dice, yo lo llevo siempre puesto, ya no se lo quitan, van con el traje siempre, que dices tú, Batman, igual no hace falta que vayas con el traje o con este traje a acabar con Stephen Wolf, puedes ponerte otra cosa, como por ejemplo acusaste contra Superman, pero bueno, no pasa nada, tú sigue con ese traje porque si no, no te reconocemos, porque igual no pensamos que eres Aquaman, porque como estás muy enfadado y no tienes personalidad ninguna como el resto de personajes, pues debemos saber quién es quién. Luego vemos algunas puntillas que a mí me han parecido especialmente sangrantes y creo que van a recaer sobre todo en Diana Prince, en Wonder Woman, su primera intervención en la escena del banco que ya vimos no tan larga, efectivamente, en la película de 2017, la que apareció en cines, que ejecuta sin ningún tipo de miramiento ni piedad a la peña que quiere atentar contra el mundo, contra la vida, lo cual evidentemente es una motivación para ponerse violento, no sabemos si para reventarle la cabeza a un tipo contra un muro de un edificio. Y menos que eso sea un factor determinante a la hora de que una niña quiera parecerse a Wonder Woman cuando sea mayor. Sí, como le dice Wonder Woman, podrá ser lo que quieras. Sicaria, asesina a sueldo de la mafia, no sé, lo que tú quieras. Entonces, en fin, no lo entendemos. Pero es que eso va un poquito más allá de cara al final de la película, cuando con un Serpenwolf caído y derrotado, golpeado hasta la saciedad por Superman y enviado de nuevo hacia Apokolips, hacia ese portal que se está abriendo a los pies de Darkseid, Diana dice, no me voy a quedar conforme. Porque la venganza es uno de los motores de Wonder Woman y de las Amazonas y como estoy muy resentida porque me has estado hurgando ahí con que tú mataste un montón de hermanas mías, aunque seas derrotado, ¿sabes qué? Que te voy a cortar la puta cabeza. Y ahí, claro, me he tenido que levantar y aplaudir y decir, ¡Ole tú! ¡Ole tú! ¡Esta es mi Wonder Woman! ¡Sí, señor! ¡Qué mola! Mola mucho, pero no es Wonder Woman. Y no me saquéis un cómic donde Wonder Woman corta cabezas porque seguro que lo hay. Pero seguro que también hay un cómic de Wonder Woman donde hace crochet y un jersey para Darkseid. Y yo no voy a poner esa viñeta. Yo voy a poner las típicas viñetas de Wonder Woman. Y Wonder Woman no va cortando cabezas por ahí. ¿Qué mola mucho? Que sí, pero que no. Y esta peli es para molar. Y punto. Porque es porno para inadaptados. Para que la gente le mole, aunque no case con nada. Y ahí lo tienes. Tienes eso. Y tienes a Aquaman yendo por un puerto bebiendo alcohol. ¿Y qué hace con la botella? La revienta y a tomar por culo los cristales al mar. Y si se pichan los peces, que se jodan. Que para eso son míos. Y me los... Eso cuando quiero. Y así va toda la película. Con lo que decías tú. Con una falta de ritmo espectacular. Con una falta de convenciones narrativas brutales. Porque se va y vuelve. Y ahora dejo esto colgado. Y ahora me invento un flashback. Y además en este flashback meto a Ciborg hablándose a sí mismo y hablando a los demás. Y luego Ciborg previamente descubre sus poderes hablándose a sí mismo. Y viendo como un toro y un oso se pegan toñas. Más que el toro sí que sé quién es. El toro es el de la bolsa americana, ¿no? El oso ya no sé quién cojones debe ser. Buscaremos la simbología. De todas formas, hablando de Ciborg, vamos a deternos un segundo en esto. Porque me ha parecido seguramente la parte más tediosa, más larga. Cuando Zack Snyder decía que Ciborg iba a ser su puntal, no mentía. Porque nos lo hemos comido con cuchara. Todo el rato se ha remarcado lo importante que es. Todo el rato se ha remarcado. Se llega a decir que todo depende de él. Es decir, estamos hablando de la Liga de la Justicia. Estamos hablando de Superman, de Batman, de Wonder Woman, etcétera, etcétera, etcétera. No hay Green Lanterns. No hay Lanterns. No hay Lanterns. Olvídate. Y tenemos una cantidad de metraje descomunal. Incluido ese momento heroico en un partido de fútbol americano. Que al pequeño Bobby le deja un poco desconsolado porque su papá no está en la grada. Bueno. No lo habíamos visto nunca eso, ¿eh? No. Esto es algo que en una película no habíamos visto nunca. Porque hace una obra de teatro o hace el partido de su vida y su papi no está. Eso me tocó porque es algo que jamás hemos visto. Y eso te aflige, evidentemente, y genera un odio descomunal. Explicaciones tras explicaciones tras explicaciones tras explicaciones una y otra vez. Escenas puntuales que no entendemos. Tenemos videoclips en medio de la película que no entendemos empezando por el de Aquaman con un coro de señoras islandesas cantando. Y una cosa que me ha parecido un poco turbia que es una señora oliendo una prenda del propio Aquaman. Que no tiene pinta de oler bien, al menos en esta peli. No. Y que ha estado a la altura en cuanto a ser algo turbio. Y ya creo que estamos de acuerdo, aunque he visto gente defendiéndola a la escena de Flash, directamente acosando a una muchacha a la velocidad de la luz, acariciándole el pelo a una muchacha, a una desconocida, acariciándole el pelo, etc. Todo muy loco. Todo muy loco, todo muy turbio. Y de verdad... Mientras se mete una salchicha en el bolsillo. Sí. Entendemos que para los perros... Vamos a entender que para los perros y que no hay ninguna simbología extraña ahí, que con las señoras del coro ya hemos tenido bastante. Por cierto, esto de la música y el coro y los momentos con tal es recurrente. Y ahí me ha embafado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Está guay porque para contarnos un poquito la película, porque es tan complicado entender de qué va todo, es tan complejo, es tan difícil de entender que hay tres cajas y que si la juntas ha ganado. Eso es muy complicado de entender. Con lo cual, Diana Prince, además de ser una puta abadas que se lo carga todo y que hace decapitaciones, te puede dar la turra durante nueve minutos explicándote la película. Porque además es una enciclopedia, porque como ha vivido 5.000 años, pues lo sabe absolutamente todo. Sus compañeras amazonas no tienen ni puta idea, porque están ahí aguantando una caja que no saben qué va a hacer y qué no va a hacer. Todos ahí esperando, porque de las defensas de las amazonas y de los atlantes ante una caja como esa también podríamos hablar, ¿no? Porque no está bien pensado. Si tenían pensado... No, no, di, 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 porque es que... Si tenían pensado que en algún momento Steppenwolf o Darkseid, pues imagínate que llega Darkseid, te tira un pedo y lo desmonta todo, fueran a buscar las cajas, las defensas no eran esas, estaban mal pensadas. Entonces, lo que decía, cuando te vuelves tan serio y tan redundante y tan dramático y tan molón, pues las costuras todavía se ven más. Es el valle inquietante de la realidad. Cuando la película es una mierda y es pijamera y tal como la de George Weddle, pues va, va, tira millas. Pero cuando todo se vuelve tan serio, te fijas mucho más. Te fijas en estas cosas y no tienen ni puto sentido. Y respecto a Cyborg, la otra era la enciclopedia de los 5.000 años. Pero lo de Cyborg es, primero me explico a mí mismo los poderes para que te enteres tú. Luego te explico cómo en la caja, haciéndome a mí un holograma de cuando los nazis. Luego te monto escenas de holográficas, porque no quiero decir Superman, no vaya a ser que se gafe, así que lo dibujo. Unas cosas con Cyborg, y luego se mete dentro de la caja y habla con tres señoras que son su familia, pero no. Entonces, en fin, tostón, 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 es Superman, que también tenemos que hablar de él, prácticamente lo mismo, excepto por esa escena, las escenas de bigote de George Weddle, donde George Weddle intentó que viéramos los espectadores un poquito de Clark Kent, que viéramos un poquito de Superman, no de ese personaje que llegará para salvarnos a todos, porque es el que pega más fuerte y es el que aguanta más. Y un poquito como un capítulo de Son Goku, bueno, como una temporada de Son Goku, que tienes que mantenerlo ahí quieto, tranquilo, recuperándose, porque si llega el capítulo número uno, se acabó la temporada. Entonces, pues aquí igual, hay que aguantar a Superman para que llegue al final. No supone absolutamente ninguna complicación. Llega Superman y lo revienta todo a la de ya, porque no es enemigo para él, este Penwolf, con lo cual también se pierde esta capacidad de sorpresa o de que los héroes vayan a hacer algo. A mí me ha dolido muchísimo, porque es que además no pensaba que la escena fuera de George Weddle. Me ha dolido muchísimo que hayan quitado la escena de Flash en la que Batman, por primera vez, le dice, porque Flash es un tío que corre y ya está, no es un superhéroe, no tiene una actividad superheróica antes de que Batman vaya a buscarlo. Pues a lo mejor si ve a alguien en apuros, lo salva, como por ejemplo a la chica con el coche, pero no es un superhéroe, no se dedica a ir a por villanos y a gente, a parademonios que vienen tú debes tratar de saber dónde. Pues en la película de George Weddle se siente acojonado como todo hijo de vecino y Batman le dice, mira, ¿sabes qué? Salva a uno y a ver qué pasa. Y cuando salva a uno se da cuenta de que puede hacer más. Y, hostia, me parece muy bien esa manera de abrir los ojos a alguien que puede ser un superhéroe, y gracias a sus superpoderes, más allá de ir salvando a la gente. Pues no. Eso te lo quito. Y cosas que yo decía, esto lo ha metido George Weddle, evidentemente la escena de Flash tocando las tetas, eso era evidente que era de George Weddle porque lo ha puesto en otras películas, pero momentos horribles como Aquaman surfeando las olas de Sokovia o donde fuera eso, encima de un parademonio, y digo, ostras, ¿tiene que ser de George Weddle? Pues no, ahí lo tienes. Entonces, me parece súper ridículo que haya momentos, gags absurdos, como por ejemplo, ¡ay, te toco la mano con el ratón! ¡Me se enrojo! Que digo, ¿eso es Weddle? Pues no, era Snyder. Con lo cual, es que está ahí la película, es que todo lo malo de la película de Weddle, excepto el momento este, Picarol, está ahí. Entonces, pues, si esa era mala, esta, con un montón de redundancias explicándolo y con escenas metidas en calzador, de las que hablaremos ahora mismo, pues malo al cuadrado, en mi opinión. Y ahora que decías que no se nombraba Superman, tampoco se nombraba Liga de la Justicia. No hubiera estado mal. Lo de salvar gente y, no sé, que apareciera el nombre, hubiera sido un puntito. Lo respeto a lo de las cajas, lo que iba a comentar antes es que las defensas de las amazonas, bueno, tienen... el plan tiene aguas. Si hablamos de agua, la defensa de los atlantes, bueno. Pero es que vemos a los hombres enterrarla en el puto bosque, pero ni profundo, vaya a decir. A un metro de profundidad. ¿En serio? Pero bueno, por favor, qué locura es esta. Y, por cierto, precediendo a esa escena, vemos esa batalla, ese primer intento de ese proto-Darkseize, de ese Uxas por conquistar la Tierra, que acaba de una forma que nos ha recordado a algo. No sé. A algo. Da igual. Pero bueno, hemos visto a un Lantern, hemos visto a un detective marciano. Bueno, sí. Como comentaba yo con Isan, si en lo visual yo tuviera que destacar a detective marciano por algo, solo un rasgo, sería el color. Pero no. No hay color. ¿Por qué? Porque es que Snyder no usa de eso. Y ya está. No hay color. Pero es que es como el traje de Superman. ¿Por qué Superman se pone el traje negro? Porque se para en ese momento del armario. O sea, no hay ninguna búsqueda narrativa de que funcione para el guión que ese hombre se ponga el traje negro en vez de el que queremos ver. El de Superman, el de los colores, porque no, porque se para ahí, lo ha dejado atrás y, hostia, mira, este de color negro, pues igual me siento negro hoy. Me siento sexy. Un vestidor muy chulo por eso, ¿eh? La nave. Sí. Sí, sí. Muy bonito. Yo me esperaba que en la última escena en la que sale la mítica imagen de abrirse la camisa y tener debajo el traje fuera el azul y rojo, pero tampoco. No. Tampoco puede ser. Bueno, qué penita más grande. Y en cuanto a lo de las escenas con Calzador y Dan, ya hemos dicho, se nos ha hecho larga porque le sobra metraje. Sí. Siento mucho. Sí, sí. Sobra metraje. Hay un montón de escenas intrascendentes que no aportan absolutamente nada. Hemos quitado alguna con la que en la versión de Wedon teníamos problemas. Bueno, con la versión de Wedon tuvimos muchos problemas porque nos pareció una película absolutamente lamentable. Pero no sé, la visión, el sueño de Bruce Wayne con Flash, en la que Flash le avisa de que la clave de todo es Lois Lane, aquí no. Bruce se limita a decir... Pero eso era en Batman contra Superman. Batman contra Superman, perdón. Sí, sí. He tenido una visión. Punto. No hace falta que lo veáis. Esto, pero tenemos que ver dos o tres conversaciones con Alfred que son maravillosas y que aportan absolutamente cero. Y planos alargados hasta la náusea en cámara súper lenta porque estoy aquí tocándome y dejando ver cómo molo. En pleno clímax de recuperar a Superman, porque ellos creen que con la caja tan mágica esta también van a recuperar a Superman porque han usado una lógica redondísima. Y ahora, de repente, en el clímax, en el momento de... Yborg tiene un sueño y nos meten otra escena. Y dices, ¿cómo? Y ahí te meten la escena esa. Y otra vez volvemos a... Por eso te digo que hay un problema de cortes, de ritmo, de falta de convención narrativa, de un montón de cosas que culminan en... ¿La película ha terminado? No, me voy a marcar un zarquino al Señor de los Anillos con Tolkien que se va a cagar la perra. Cuando parece que se ha acabado la peli te voy a poner aquí un Resines, porque además es un puñetero Resines, es un sueño del señor Bruce Wayne, en el que, bueno, pues ya lo sabemos, el tema este de la pesadilla y es exactamente lo que vimos prácticamente en los trailers. No hay más evolución, hay un cíborg con un cañón, no saben muy bien por qué, porque digo yo que lo de las manos hará más daño que un cañón de... No, hace más daño el cañón. Y una conversación entre Batman y una señora que friega los lavabos del mundo ese apocalíptico, que no acabamos de entender, que la desenfocan a la señora, pero se le ven los guantes de usar la lejía para no quemarse los dedos, y ya está, y ahí lo tenemos. Y eso, yo supongo que debo decir, hostia, está desenfocada por algo, no lo pillo. Pero no acaba ahí. Porque cuando... No, no hay más, claro. Recibe la visita de nuestro querido marciano, al que le han bajado los colores, para explicarle a Bruce Wayne, porque Bruce Wayne no lo sabía, que estate al loro, que Darkseid, que no, ¿eh? ¿Sabes? Que esto no se ha acabado. Ya lo sabemos. Nos ha quedado clarísimo. Hay una puta escena de Darkseid diciendo que se prepare el ejército, que vamos a ir a reventar la Tierra por la ecuación antivida. Que no le hace falta a este señor que venga a decírmelo otra vez. Pero esto también es muy gracioso, ¿eh? Porque, o sea, en teoría estaban buscando las cazas, y de repente el señor Esteban Wolf se encuentra con otra cosa, que dice, hostia, esto tengo que hablarlo. Y lo habla con el abusón del cole, que es Disad, ¿no? Que es en plan de, hey, gilipipi, es que me quiere más a ti que a ti, jodete, imbécil. Que es muy absurdo. Y le dice, oye, que he encontrado esto, que tal, que creo que estabas buscando. Y Darcy le dice, lo he estado buscando desde hace millones de años, en millones de mundos, y he quemado a millones de gente, pero ve tú que yo estoy muy cansado. Pero no es esta tu finalidad en la vida desde hace millones de años. Coge el tubo ese y plantate ahí. Y además si desconfías tanto de Esteban Wolf, no, me quedo. Pero al final las motivaciones, es lo que te digo, cuando todo está en serio, pues te fijas muchísimo más, ¿no? Es un poquito lo que le pasa a la trilogía de Cristo Cernola, que pretende irse tanto a la realidad que te fijas mucho más. Lo que pasa es que Cristo Cernola es el puto amo de la cirugía y no hay, vamos, no hay ni un hilo, no se mueve ni un hilo de la primera ni de la segunda y de la tercera un poquito más. Pero aquí vamos, aquí hay hilos de conchones y agujeros así. Me cuesta entender, y ya sabéis, que no entramos en el campo del gusto. No entramos en el campo del disfrute. Una persona puede sentarse a ver una película y disfrutarla perfecto. Nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones, esos famosos placeres culpables, hay películas que sabemos que no son grandes películas, pero por lo que sea, te divierten, te entretienen y tal. Bueno, da igual. Yo hace poco me eché un rato buenísimo con Fast and Furious, Hobson Show. Bueno, sabes a lo que juegan, sabes lo que está viendo y la película lo sabe, el director lo sabe y los actores lo saben. Juegan a eso. Entonces, no entramos en ese terreno. Quien disfrute de la película, chapó, si es lo mejor. Ahora, leer toda esta turba diciendo que es obra maestra, mejor película de superhéroes de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tiene unas lagunas y unos errores de tamaño considerable, pues me cuesta, me cuesta la verdad. Y además que lo hemos dicho muchas veces, esta película, que es la de George Weddon, lo que tú quieras, pero esta película viene de Man of Steel y de Batman contra Superman. Y Batman contra Superman era un guión de Zack Snyder y de Chris Terrio que lo petó en los rachis. Siete nominaciones, cuatro premios, uno de ellos al peor guión de 2016, con lo cual de ahí venimos. Y esto es lo mismo. Esto es Zack Snyder y Chris Terrio haciendo un guión insoportable. No digo que no entienda a nadie porque es imposible no entender algo que te explican 50 veces cuando con dos es suficiente. Pero sí que va, viene, da vueltas. Los personajes son disfraces con poderes, yo lo siento mucho, pero yo pienso que es así, porque son todos iguales, están todos cortados exactamente por el mismo patrón. Jason Momoa podría haber hecho de Superman perfectamente y Ben Affle podría haber hecho de Aquaman si hubiese querido, porque el personaje es exactamente el mismo si no fuera por el disfraz. Entonces, pues, yo no lo veo. Yo sé que a ti te ha gustado un pelín más que a mí, pero yo, el problema es que estaba viendo la misma película con más cosas que intentaban decirme que... Porque además es el problema. El director también pretende decirte esto es el puto a mí mismo. O sea, no vas a ver nada mejor que esto. Y yo estoy pensando, yo estoy viendo a una señora cantando en un lago, no veo nada más. Entonces, a mí no me ha cogido para nada por sorpresa lo que esperaba ver, que no me ha gustado. Estos días que además está habiendo mucha actividad en redes sociales al respecto de la película, como es normal, he leído un par de cosillas de tuiteros, de postín, vamos a decir, de renombre, de aquellos que tienen muchos miles de seguidores y tal y cual. Nosotros no hemos sido. Nosotros no hemos sido. Pero nos vienen a tocar analices a nosotros, no a ellos. No sé por qué. Y en un caso decían que el corte de cines con 30 minutillos más o 40 más seguramente hubiera quedado más redondo que el que hemos visto del Snyder Cut. Eso por una parte. Estoy bastante de acuerdo. Y por otra, había un tuitero que decía que esto era un ejercicio de onanismo fílmico de Snyder. Él usaba otras palabras un poco más malsonantes y que no estaba enfocado al admirador o al fan o al lector de TVO y de cómics. Y también tengo que estar de acuerdo, absolutamente. Esto es un ejercicio fílmico, bueno, para destacar las virtudes de un director que las tiene, pero como hemos dicho en otras ocasiones, tu talento tiene que estar al servicio de la película, de los personajes y de la historia. Y no al revés. No puedes poner a los personajes y a la historia de la película al servicio de tu ego. Porque se nota. Y porque acaba siendo un maldito desastre. Cuando dice Islan, que a mí me ha gustado un poquito más, es que he tenido momentos, por ejemplo, al principio, sobre todo, de la batalla contra Steppenwolf, la llegada a Rusia, bueno, tiene momentos sin duda destacables. No podemos negar que hay escenas que son en lo visual apabullantes, son preciosas, pero quitando eso, poco más, la verdad. Sí, 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 poco más. Yo sí que he comentado, por ejemplo, que a mí me gustó, me gustó más Steppenwolf, pero no por la estética, porque a mí que el vestido se enfade cuando se enfade Steppenwolf, me hace más gracia que otra cosa. Pero sí que es un personaje trabajado. O sea, yo creo que es el personaje más trabajado de la película. O sea, se le ven las emociones, se le van las inquietudes, se le ven lo que está haciendo. A los demás, pues no. Entonces, ese Steppenwolf, que es súper hijo de puta con los comentarios para sacarte de tus casillas, ese Steppenwolf que va al grano, que, oye, que yo quiero las cajas, que viene el ejército, que me lo podría mentirar el ejército, de Amazonas. Yo me piro que la caja ya la tengo, ¿no? Y ese Steppenwolf que se acojona delante de Darkseid, me lo creo. Al resto de personajes no me los creo porque no les veo humanidad ninguna. Son seres mitológicos muy alejados de la empatía que yo pueda ofrecer hacia un personaje mitológico que, vamos, no sé ni cómo piensa ni cómo deja de pensar. Es curioso que esto se ha tomado mucho como punto favorable, ¿no? Esa representación de deidad de los personajes cuando no va por ahí. Porque incluso cuando hablamos de Superman, en la que ya se ha representado, por ejemplo, el universo cinematográfico de DC, que la gente lo toma por un dios, Superman huye de eso, rechaza eso, no quiere eso. Entonces, no insistamos más en eso. Igual que Diana Prince, igual que otros personajes. Aquí incluso vemos, ¿no? Todavía en esa etapa de Arthur Curry, que no quiere ser rey, que no quiere responsabilidad, que él está a gusto con la gente de la superficie porque no lo atosigan con eso. Sin embargo, parece que nos tengamos que tragar con cuchara todo eso, ¿no? Esa supremacía divina de unos personajes que ni lo son ni pretenden serlo. Entonces, todo mal. Con esto que comentas, también me hace mucha gracia que la gente está indignada con el hecho de que no sea canon, que sea una película oficial, evidentemente, de Warner, pero que no sea canon. Y yo pienso, ¿pero cómo va a ser canon si los personajes que vemos te guste o no, que evidentemente a quien le haya gustado la película o no le gusta, no se parecen en nada a los personajes que luego vemos en sus películas? La Diana Prince que vemos en esta Justice League no se parece en nada a Wonder Woman 84. Y el Aquaman que vemos en esta película no se parece nada al Aquaman de mi queridísima película con un pulpo tocando el tambor. Que igual un pulpo tocando el tambor hubiera defendido mejor la caja de esta de la película. También te lo digo. Es cierto. Y por cierto, para que nadie se debe a error, Isabel lo está diciendo de verdad. Es decir, le gusta mucho a Aquaman, a mí menos. En esta ocasión, a mí este corte de Aquaman me ha gustado un poquito más, pero como decimos, con todas estas lagunas que nos parecen una oportunidad perdida. Porque tenemos muchísimas ganas de ver una buena película de la justicia, una que haga justicia precisamente y eleve a los personajes al punto en el que queremos ver tendremos que seguir esperando, ¿no? Sí, 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 habrá que seguir esperando. Esta al menos, desde luego, no lo es. Tú lo has dicho, he dejado unas escenas de acción brutales. Déjame decirte también, igual se nos está haciendo un poquito largo el vídeo, pero me ha sorprendido la cantidad de gente, y no hablo de gente mayor ni gente que está fuera del ámbito, la cantidad de gente que está metida en el mundo de videojuegos, de películas, de todo esto, que no tenía ni puñetera idea de esta película, con lo cual yo creo que le estamos dando muchísimo más ruido de que a lo mejor se merece o que a lo mejor finalmente acabará teniendo y se acabará convirtiendo en una película de culto para aquellos que lo consideren y en una rara avis para todos los demás. Indudablemente, yo creo que ya es una película de culto para mucha gente. También teníamos bastante claro que las reacciones a esta película y las críticas estaban escritas mucho antes de su estreno, tanto unas como otras. De verdad que intentamos ser ecuánimes, intentamos no verlas desde el fanatismo por supuesto ni desde el haterismo, lo repetimos una vez más, queremos ver una gran película de estos personajes, pero por todo lo que hemos comentado y seguramente por muchas cosas más, no va a poder ser. Anunciamos que mañana vamos a estar en directo en el canal de Idiocracia ahondando un poquito más en esta Zack Snyder Justice League y nosotros volveremos con más y de momento creo que no nos dejamos nada en el tintero o sí porque cuatro horas dan para mucho y esto da para muchas horas también de conversación, pero ojalá podamos ver a estos personajes en la manera más fiel o al menos en una que nos gustaría más a nosotros, ¿no? Sí, bueno, si tengo que secar algo positivo pues me apetece un poquito más, no me apetece muy poco, a menos me apetece un poquito más ver este flash de de Ra Miller con que este flash a mí al menos es de lo poco que me ha convencido de toda la Justice League. Veremos qué tal sale ese flash cuando aparezca, ya queda un poquito menos, nosotros volveremos con más DC, volveremos con más cine como siempre con Isabel Valles y Danny Ruiz en la Guardia del Titán. ¡Suscríbete al canal!